Hola hola, bienvenidos. Hoy tengo una pluma que, extrañamente, creo que nunca he reseñado. Ya la he tenido en mis manos, ya la he visto varias veces. He hablado de sus variantes. Creo que es la única que falta de la familia. ¿Qué pluma es? Es una All Star. Ya he tenido la Safari, ya he tenido la Vista, la LX, ahora faltaba solo la All Star. O All Star, depende de donde sean. Típico de Lamy, además viene la caja con su cartucho, cositas. Esta ya la destapé. Ahora les voy a contar una historia. Esta pluma la conseguí barata. La verdad es que estaba barata. Bueno, la pluma en sí no estaba tan barata, sino que todo alrededor estaba barato porque todo tenía descuento. De hecho, les voy a hacer spoiler, pero aquí está la tinta que compré con descuento. Sanborns. Lo compré ahí, si son de México, conocen Sanborns. Y también compré el convertidor. Todo eso me salió por unos 55 dólares. Casi mil pesos mexicanos. Se me hizo muy bueno, entonces por eso me animé a comprarlo. Entonces, a mí me gustan mucho las plumas Safari. Y me gusta mucho este tamaño porque creo que es un tamaño muy universal. Entonces, es una pluma bastante bonita que es útil para todo. Es una muy buena pluma para todo. A mucha gente no le gusta este diseño, pero a mí sí. O sea, como que digo, siempre debes de tener una pluma de estas. Así que, como ya había vendido... Bueno, la LX se la regalé a mi novia. La Safari se la regalé a un amigo. Entonces, me quedé sin plumas y dije, bueno, pues me quedaré con la Old Star. Aunque hay ciertas cosas de la Old Star que tengo que mencionar. Vamos con las pruebas clásicas. Vamos a compararla. Aquí tenemos clásico, Lamy, tamaño. ¿Cómo es esta pluma? A ver, esta es una pluma de aluminio. Muy ligera, bastante ligera. De hecho, hasta creo que es más ligera que la Safari. Clip de metal. Acá atrás tenemos, pues, nada interesante. Acá adelante tenemos plástico. De hecho, ahorita voy a hacer un mini video. Comparándolo con la Old Star. Ahora, abrimos. Esta sección es de Safari. Simplemente la diferencia que tiene con Safari es que se ve un poquito transparente. Punto, medio. Destapamos. Tenemos aquí, pues, aluminio. Más aluminio. Más aluminio resistente. Lo que pasa con estas plumas es que en vez de romperse, se les van a hacer como abolladuras. Es lo único que pasa. Normalmente viene con un cartucho azul. Yo no utilizo el cartucho azul. También compré el convertidor que me salió en unos 7 dólares, más o menos. Es más caro, pero estaba con descuento. Así que dije, bueno, aprovecho la promoción. Ahorita tiene tinta red velvet. Es una pluma grande. La verdad es que es una pluma grande. A comparación de la clásica pluma. Creo que no tengo por aquí una clásica pluma. Pero tengo un... Bueno, esto sería más o menos el tamaño de una clásica pluma. Es un poquito más grande porque este es un lápiz mecánico. Entonces, si es un poquito más grande, más grueso, ocupa más espacio. Pero es una pluma que me gusta. Me gusta mucho por su tamaño. Si la comparamos con otra pluma que tengo acá. Tengo aquí... Esta es una pluma pequeña. Una Pilot Prera. Pero vamos a ver que es una pluma grande. Es una pluma gruesa. Es una pluma que... Que dice aquí estoy, ¿no? Vamos a hacer la clásica pluma de escritura. ¿Se puede postear? Por cierto, se puede postear. Este... Bastante seguro. A mí casi no me gusta postearla porque siento que es un poquito pesada. Recuerden que el video lo tengo en... Grabado en 4K por si quieren dar zoom para verlo mejor. Así que vamos a hacer la prueba de esta Lavi. All Star. Punto medio. Color gris. Este... Los esquemas de nombres no me los sé. Ahorita estoy en otro estudio. Entonces, igual no puedo posicionar tanto la cámara. Pero espero que ahí se vea bien. Tinta. Monteverde. Monteverde. Color red velvet. Este es lo que me gustó de Monteverde. Esta es mi primer tinta Monteverde. Entonces, hasta ahora me gusta. Porque... Es... Red velvet. Vamos a ponerle red... Velvet. Es parecida a mi tinta favorita que es la Mont Blanc Shakespeare. Entonces, la Mont Blanc es más tono sangre. Este es más tono... Pues yo creo que se va hacia lo sepia, ¿no? Vamos a hacer las pruebas. Podemos ver que va bastante bien. Si hacemos dos ochos sin problema. Es... ¿Saben qué es lo que pasa con la Mii? En general, creo que solamente una vez he sentido un punto rasposo con la Mii. En general a mi se me hacen suaves, me han tocado que son suaves y se deslizan bien. Son un poquito más jugosos de lo normal. Solamente me tocó uno que era rasposo y era un poquito seco, pero de ahí en fuera, yo creo que bastante bien la Mii. Ahora que la Mii fue... fue vendido. Ya no es 100% alemán. Ya fue vendido. Pero pues bueno, vamos con... En reversa. Aquí está en... En reversa. Bien, ¿eh? Bien la reversa. Así que vamos a hacer la prueba de... Así es, en reversa. Yo diría que es más... Pues no sé, un extra fino. Yo creo... Luego normal. Sin nada de presión. Luego vamos con un poquito de presión. Y luego a costa de compresión. Sí, yo creo que es un extra fino, este... O un fino japonés. Entonces es una pluma que... Pues me agrada. O sea, es como la vieja confiable, ¿no? Vamos con las conclusiones de esta pluma. A ver, ¿qué opino? La Mii All Star. A ver, ¿puedes? ¿Te puede gustar la All Star? A ver, si te gusta el diseño de Safari. Pues... La All Star es lo mismo. Simplemente con cuerpo de metal. Unos dicen que es más resistente. No lo sé. Porque si se aboya de cierta parte. O sea, si se aboya de aquí. Ya no lo vas a poder cerrar. Más menos que lo regreses. Entonces, sí puede ser un poquito más resistente que la otra. Porque la otra se va a romper, ¿no? Pero pues también es plástico a veces. Es difícil de romper. Yo creo que tienes que darle mucho abuso. Para que sí se te rompa una de estas plumas. Ahora. Yo prefiero esta a la Safari. ¿Saben? Tuve sentimientos encontrados. Porque durante mucho tiempo yo decía. ¿Para qué me compro la All Star? Si puedo comprarme una Safari. En este caso las conseguí. Estaba al mismo precio que una Safari. Y dije. No está en el canal. La voy a comprar. Por eso. Si tengo la All Star. De preferirla una Safari. Si está más barata la Safari. Yo sinceramente compraría la Safari. La Safari se me hace con colores más interesantes. Entonces. Pues depende de ti. Realmente. Es una pluma buena. O sea, es lo mismo que la Safari. Es una pluma buena. Es una pluma excelente. Es una pluma que te va a durar muchísimo tiempo. Es una pluma con la que puedes experimentar. Puedes iniciar. Que no me gusta de Lamy. En general. No me gusta que casi todas las Lamy. Usan convertidores de cartucho. Que son propietarios de Lamy. Lo que sí tiene de bueno. Es que pues funciona entre todas las plumas Lamy. O sea. Te puedes comprar uno. Y lo puedes utilizar en todas tus plumas Lamy. Entonces. Eso es lo que sí me agrada de Lamy. Pues yo creo que es una pluma clásica. O sea. La Safari es la clásica. Esta simplemente es Safari con cuerpo de aluminio. Así que. La recomiendo. Pues. La verdad es que sí. No sé. Es una excelente pluma. La verdad es un clásico. Por algo es un clásico. Y como ya dije. Frente a la Safari. Pues depende del precio. Para mí depende del precio. Ya verás tú. Si te gusta o no. Y eso es todo. Adiós.